Hola, vamos a hablar de la historia de las cartas españolas. Algunos historiadores se centran en el origen de las cartas españolas aproximadamente en el siglo XVI en China, en lo mismo que fueron llevadas a Europa, entre Italia y también dispersas por Francia y sus alrededores. Con el paso del tiempo cada pueblo empezó a adaptarlas de acuerdo a su cultura. Por ejemplo, las cartas españolas en el número 12 tienen imagen del rey y el señor feudal. Si vemos más en detalle, dieron unas figuras de personas y sus ciudades y sus entornos propios, cada ciudad sumándole. A ellos los símbolos que están en la paraja pastos, espadas, copas. El modelo de la baraja española fue imprensa en Valencia en el año 1778, la cual se encuentra en el Museo de Alaba Gais, en España. Se cree que fueron dispersadas por los gitanos alrededor de toda Europa y ellos fueron quienes empezaron a interpretar cada carta. y su significado. Sobrevivieron a la época de la Inquisición, donde muchas personas eran asesinadas por las artes adivinatorias. Cuando el continente americano fue descubierto, las inmigraciones europeas llegaron a las gitanas que propagaron las enseñanzas de la lectura del tarot. Los gitanos provienen de Italia, Francia y España. Manejaban, entre otras técnicas, la lectura de la carta española. En otro lado, se cree que las cartas españolas y su interpretación de la adivinación también tienen inclinaciones egipcias, tanto al diseño como al método. Las cartas españolas actuales, en cada carta del mazo, de las cartas españolas se ve detalladamente el diseño medieval, el cual cambió, evolucionó, originales rasgos asiáticos que fueron creadas. Las cartas españolas actuales costan de 48 cartas o naipes mencionadas. Anteriormente está dividida en cuatro platos o categorías, las cuales también pueden representar puntos cardinales. Se cree que los oros representan al clero, los bastos, y la espada a los siervos, las copas a la gente de la nobleza. O sea, cada palo de cartas tiene 12, o naipes tiene 12 cartas, las cuales veremos adelante. Bueno, hasta aquí la historia actual y antigua de la baraja española. Suscríbanse, hay un link en comunidad para Paypal, y que tengan un buen día donde quiera que estén, y muchas gracias.